Estamos bien porque nos van a dar los números justo en el tiempo que habíamos pensado, quizá un poquito más, ahora de 40 pasamos a 50 días de entrenamiento, así que viene bien. ¿Cuántos jugadores tenés actualmente? Y mirá, por lo que estás viendo, hoy tenemos 23 jugadores, más alguno que se agregó del equipo local, llegamos a 25, pero la idea es que se sumen un par de jugadores de afuera y también del ámbito local. Pero me parece que ya el tiempo corre rápido, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que esos jugadores que vienen están en competencia, algo que a nosotros también nos beneficia. ¿Quiénes son los jugadores? Bueno, viene un jugador que estuvo jugando el año pasado en el Sarmiento de la Banda, volante por izquierda, y viene un defensor, Joel Kraft, que es defensor y juega, bueno, estuvo en Santa Fe y ahora también tuvo su paso por Santiago del Estero, y justamente él llega esta noche. Bien, en cuanto a los que se fueron, ¿por qué se fueron? ¿Quiénes son y por qué se fueron? A los que se fueron, obviamente, tuvieron propuestas por ahí mejores, algunos con problemas personales, caso de alguno que tuvo que viajar porque la hija, en este caso, estaba enferma y con la idea de volver, pero ya a esta altura el irse nos achica bastante el margen con respecto a esos jugadores y hoy no podemos estar a la espera, ¿no? Policial hoy es una buena vidriera, el único equipo que representa en la capital a, bueno, justamente a la lea catamarqueña en un Federal B, y hay muchísimos jugadores que quieren venir. Justamente nosotros tratamos de buscar el perfil adecuado para lo que queremos y no traer por traer. Entonces, por eso tardamos un poquito más en tomar alguna decisión, pero sabemos que lo que traemos seguramente va a andar muy bien. Juan, me parece que ya tenés el equipo, ¿no? O por lo menos hay un bosquejo, ya tenés una base. Sí, 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 sí. En realidad, más allá de, a ver, de los nombres, es el esquema y la forma y la idea de jugar. ¿Cuál va a ser el dibujo? Sí, el dibujo seguramente en algún momento será 4-4-2, en algún momento soltando alguno como enganche, por ahí atacando con tres. Tenemos muchas variantes, hoy es un equipo que, a pesar de que muchos dicen que estamos cortitos, yo creo que tenemos muchas variantes y apunto también a que los muchachos que vengan se incorporen rápidamente a lo que queremos.